En horas de la madrugada de este miércoles, el Gabinete de Seguridad por instrucciones del presidente Nayib Bukele anunció la puesta en marcha de cercos de seguridad en Popotlán y Valle Verde del municipio de Apopa y La Campanera, en Soyapango. Información compartida por el presidente Bukele detalla que 3.500 soldados y 500 policías han sido desplegados en las tres colonias. No permitiremos que pequeños remanentes se reagrupen y nos quiten la paz que tanto nos ha costado, afirmó el mandatario. Las acciones forman parte de la fase de extracción del Plan Control Territorial, que tiene como objetivo capturar hasta los últimos pandilleros que todavía permanecen escondidos en las distintas comunidades del país. Toda esta fuerza, firmeza y valentía es precisamente para rescatar a los buenos que somos más y someter a estos terroristas, dijo el Ministerio de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro durante el anuncio de las acciones operativas. Una mujer perdió la vida tras ser atropellada por un autobús del transporte público en Ciudad Dolores, departamento de Cabañas. De acuerdo con la información, la víctima es una mujer de aproximadamente 70 años de edad. El responsable es el conductor de un bus de la ruta 715. Socorristas de comandos de salvamento llegaron a la escena, pero lamentablemente la ancianita no presentaba signos vitales. El cuerpo de la víctima quedó a escasos metros de la unidad de transporte. Agentes de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes en el área para llevar a cabo la investigación de este trágico suceso.